Hola, mi nombre es Clarissa Ash y trabajo en el Departamento de Salud en Silva. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es cuántas personas están hospitalizadas con COVID-19 que no están vacunados. El hospital reporta que 100% de las personas hospitalizadas no están vacunados contra COVID-19. Y por eso para mí y para mi familia la decisión fue fácil de vacunarse. Y también los invito a ustedes que se vacunen para proteger a su familia y a la comunidad.